hola amigas sean bienvenidas a este blog vean todas las naranjas que tenemos aquí aquí está sofi y allí y allí saluda y amigas hoy nos vamos para la calle a divertirnos les estaré compartiendo todas las cosas lindas que vean vamos a estar viendo un poco de arte es lo que tenemos pensado porque queremos ir al museo de arte de aquí y también para mi escuela me creo tú fuiste un museo de arte en la escuela si en otro día es verdad aquí está mi esposo vestido de verde igual que sofi bien tienen el mismo sofia tiene el pulóver nuevo y allí está por aquí bueno vámonos para la calle a disfrutar y a pasarla bien con papito esta es san jose de la ciudad de san jose que es bien grande están estos hoteles en hyatt y este hilton así es así verdad y atrás y ese es donde fuimos a ver el show de cómo se llama el show que vimos de el de elmo y la pasamos súper bien sésame street sésame street que es como se llama el show hay aire y bastante aire pues si amigas este es san jose la ciudad de san jose que la tenemos bien cerquita y aquí estamos nosotros se desató el aire y aquí esta vez lo ven ahí todo es el museo y que trajimos los abrigos porque hay aire ahora sí pero yo ni tiene la guatada que es gorda y está como les decía la ciudad san jose esto me gusta cantidad está esta arquitectura que tiene aquí el museo pero bueno es que esta parte ya estamos aquí adentro y jostin y papá están por allá yo estoy con sofita aquí ponen esto para los niños y está dibujando sofía ya está y ostin haciendo las suyas y aquí están todos los niños que han venido han escrito han dibujado aquí como esto sí me gusta esto sí me gusta está lindo pero es arte amigas tengo que decir una cosa porque no puedo dejar de decirles esto vean mi esposo está diciendo que aquí abajo puedes poner la dirección tuya si te interesa comunicarte con team no sé si lo ven con team y de pronto está esto que es la foto de este hombre cuestión que está en la cárcel ay dios mío las cosas hay que estar leyéndolo todo y ahora vamos para estas exposiciones aquí vamos aquí en la tienda y vean para acá el libro de cómic es de la colección que tiene con louis vuitton y nosotros vimos su exposición en las vegas hace años estamos caminando en san josé este es el museo y vamos hacia eso que ven allí es ver aquí nos tiramos una foto una vez te acuerdas y una y la foto que nos tiramos allí y vamos para la iglesia la catedral de san jose que se llama san jose y donde estamos ahora dime estamos aquí en las movies que llegamos aquí estamos en el mall dime si ya vamos para allá ya vamos para ellos vamos a las movies yo tengo papá sofita aquí tengo estamos preparados y mi esposo pidió una pizza también y cuál es la que vamos a ver en español es el gato con bodas la que vamos a estar viendo a ver dígan de la película les gustó la película estaba genial sofí dime te gustó me gustó este pelito fue muy funny si está súper bueno nos divertimos cantidades ahora vamos a comer en italy donde no habíamos podido comer vamos para allá estamos aquí entrando no sé si se acuerdan que vinimos aquí no pudimos comer porque no teníamos reservación y entonces ya mi esposo reservó vean cuántas copas qué cosas más lindas y hay ofertas miren esto de vino yo ni tú viste todos estos vinos guau miren eso este se llama así italy y es como todo italiano vinos bueno hay de todo entonces tiene dos restaurantes de los restaurantes y entonces mi esposo reservó para uno de ellos pero es que aquí todo mira dice sale yo ni dice que hay como oferta pero creo que también está todo como ustedes saben el año no chino porque aquí hay mucha comunidad de asiática voy a buscar el chianti juni o el chianti chianti venden todo lo que hay aquí guau este restaurante aquí en italy que vamos a comer vamos a ver cómo está todo porque por acá juni viste todas las botellitos las cosas que hay para acá vamos a ver cómo está todo lo que compramos aquí está está caro todo no miren es este las cosas como decía mi esposo son caras pero valen la pena verdad juni y este restaurante hay dos y este es uno pizza y pasto ya vamos a ver porque como estábamos en el cine tuvimos que estar comiendo allí también y estamos medio lleno pero ya vamos a comer algo aquí buen provechito para todas juni para aquí empezamos de la toscana un rosé y un y está con que tú pediste un chianti no y anti clásico ya pedimos la comida y buen provechito a ver juni aquí está la lasaña mía mi esposo pidió frutos de mares y espagueti y el pomodoro que venía con esta pero sofía se la quitó buen provecho amigas buen provecho vamos a comer las actividades por el nuevo año lunar chino aquí están las tiendas ya salimos restaurantes como ven tenemos las compras pero vamos a comer gelato y entonces bajamos por una escalera más y el gelato es el final de esto es de juni el gelato al final y aquí están las tiendas yo estoy está medio dormido pero vamos a comer el gelato para irnos y vean este carro que va a estar juni lucy son los carros nuevos carros nuevos que hacen la competencia tecla pero el modelo plat empieza en 150 mil dólares o sea si tienen algún manudito aquí está apple aquí y aquí está el gelato aquí estamos nosotros vean este es el gelato vamos a ver lo compramos a los niños aquí tienen algún tipo de dulce no... no yo lo compro a los chocolates siempre puedes elegir chocolate siempre puedes elegir el gelato no puedes elegir nada no puedes elegir el gelato que quieras Kinder, puede elegir el gelato que quieras y lo que queremos y vamos a elegir 风 y chocolate why para sofia mango y coconut Para yo sin chocolate Con otra vez Ya estamos aquí en la casa Está lloviendo muchísimo Y vean lo que hay aquí Compramos esto y quería enseñárselo Porque si no se me va a olvidar Déjenme ponerlas aquí Se me va a olvidar y no voy a poderles enseñar Creo que ahí, no sé si me vean bien Pero bueno, compramos este Unilat Se dice pisolato Bueno, es esta botella Vean que linda, es de cristal Este que es como un turrón en $8.90 La botella, no me acuerdo el precio Nada era económico Este turrón, vean Chocolate, almendras, exquisito amigas Este fue un regalo especial De mi esposo por el 14 de febrero Los deliciosos chocolates De Benqui Esto nosotros lo compramos en Venecia Cuando fuimos, es Exquisito, pero exquisito, exquisito Y igualmente la cajita costó como 24 Pero yo la quería Mi esposo me dijo que sí Me la regaló Porque ya les digo Donde lo probamos fue en Venecia Son italianos exquisitos De Benqui también Selección Es que hay muchos Como ustedes vieron Y escogimos Todo esto costó 26 Esto de aquí Les digo que sí Era caro Era caro todo Porque son cosas italianas Y lo mejor De allá Y este fue un poco más económico Y son igualmente Son Dicen que son de Sicilia Son chocolates de pistacho Este paquetico Costó como 14 O 12 Y bueno Estas cositas fueron las que trajimos Más Aquí está la comida La lasaña Y la pasta El pomodoro Que quedó Quería mostrárselo Y amigas Como se fijan Y es otro día Hoy traen la camita Amigas Hoy traen la nueva cama De Justin Pues sí Pero quiero mostrarles Unas compras Pues sí Las compras que les dije En el video anterior Que me tenían que llegar Que no me habían llegado Bueno Les voy a estar mostrando Compras de decoración Para que ustedes Las vean Y son De Target Y una De Pottery Barn Sí porque Ya les digo En el video anterior No sé si se acuerdan Que les dije Amigas Me tienen que llegar Unas cosas Que no me han llegado Por cierto Vean lo que tengo aquí Amigas Los chocolates Y el turrón Vean este turrón Quiero enseñarles Vean esto Vean esto No sé si lo pueden ver bien Es una delicia Y los chocolates Los tengo aquí Voy a estar abriendo Este Vean Qué delicia De los de Benki Qué delicia Amigas Esto es La cosa más rica Del mundo Dejen probar Dejen Cómo está Ay Dios mío Y es otro día Ya llegamos cansados Empezamos a ver Movies Amigas Y dije No Mañana Y entonces les cuento Porque hoy Es que llega a la cama Y eso se lo voy a mostrar Es exquisito Es exquisito Es exquisito Amigas Es exquisito Bueno Ahora me lo continúo No se preocupen Déjenme guardar Todo muy caro Esto sí Excesivamente caro Amigas Porque imagínense ustedes Todos esos chocolates Que costaron 26 Esto va a hacer ruido Discúlpenme 26 dólares Vean la botella Ya se los expliqué Estos estaban como en 16 Pero todo es muy costoso Pero bueno Porque es todo de Italia Es como si viniera Italia aquí A California Vamos a empezar con Target Target voy a empezar Con una cosa Que estaba por donde quiera Pero no había podido Conseguir la mía Y ya lo tengo aquí Vean amigas Al fin lo conseguí Todo mi Instagram Tiene este cuadro Es de Estudio Magui La que les digo Que me gusta muchísimo Todos saben que entran Que esta es Manolia Y esta Estudio Magui A mi las dos me gustan Pero Estudio Magui Me gusta un poquito más Y lo conseguí de naranja Ustedes saben Que yo pudiera tirar fotos O pintar naranjas Porque aquí tenemos El patio lleno de naranjas El patio y el jardín Porque hay dos naranjas Que son diferentes La del jardín Es diferente a la del patio Entonces lo conseguí Cuesta Aquí dice 32 32 dólares Amigas Que belleza Esto es dorado Las naranjas En el bol Muy linda Todo el mundo Veo que lo ponen Las cocinas Por Instagram Muchísimas personas Lo tienen por Instagram Yo lo quería conseguir Pero siempre estaba Que se acababa Que soldado Soldado Que creen que pasó Amigas Que creen que pasó La cámara La tenía sin carga Tengo que ponerla a cargar ahora Para cuando llegue Lo de la camita Y mostrarles Pero déjenme Seguirles mostrando Las decoraciones Que compré Ahora les voy a enseñar Esas de Target Les voy a enseñar Ahora la de Pottery Barn La de Pottery Barn Amigas Quiero decirles Que todo lo que compré Estaba en oferta Todo Por supuesto Hay muchas otras cosas Mil veces más bonitas O no sé No es que sean más bonitas Porque esta es súper linda Pero yo estuve viendo Todo lo que estaba rebajado Porque evidentemente Iba a aprovechar Porque los procesos Son muy costosos Estuve escogiendo esto ¿Qué es esto? Esto es macizo Macizo Es hecho a mano Y es de madera De mango Que es una de las maderas Que es Súper Súper Valiosa En todo esto De Diseño de interior Tiene Este detalle Así Y es como un bol Amigas No Yo tengo Más cosas Que no la mostré Ya veo otra cosa Ahora mismo Lo acabas de ver Pues sí Es un bol Es bien grande Es de madera Como se fijan De mango Y así Quiero acercárselo Para que lo vean Aquí atrás Esta aquí es de Pottery Barn Ahí lo ven Aquí Es hecho a mano Lo dice ahí Bueno Tiene muchísima calidad Se ve súper hermoso Es una pieza Maciza Es maciza Pesa muchísimo Y pienso Que también Al ser atemporal Pienso que al ser Atemporal Amigas En cualquier época Le doy uso Que es la parte buena Cuando compramos piezas Así que no se acomode Una temporada Porque por ejemplo Ahora les voy a enseñar Una Quédate Temporada de primavera Compras Decoración de primavera Que por supuesto Cuando lleguen Por ejemplo El otoño O cuando lleguen Cris Es como que Ustedes saben Ya no se ven tan Atinadas Se pudiera decir Pero esto de aquí Siempre Siempre Aquí podemos poner Lo que queramos Decorar O simplemente La pieza Así sola Se ve hermoso Pero además Una cosa De calidad Ya me acordé Otra cosa Que me llegó Que me llegó Cuando no pude Compartírselos en el video Y ahora Dice Fija en la sala A ver Las pantuflas De Justin Están allí Porque Justin Justin Está En las clasecitas De natación Después va Sofía Y estamos esperando A que llegue Que llegue La camita Bueno Ya les enseñaré Cuando llegue La camita Ay amigas Que emoción Bueno Decoraciones de primavera Vean Que belleza Vean Es bien pequeñita Bien pequeña Costó 10 dólares Es De estudio Maggi por Target Pero tan linda Amigas Vean las florecitas Color rosadito Pero tenue Muy primaveral Muy hermosa Yo sabía Que era pequeñita Yo sabía Que era pequeñita Llegó perfecto Porque volvió A pasar Lo del video Anterior El vlog Anterior Que les mostré Una Vela Vayan a ver Que me llevo destruida Vayan a ver el video Bueno Volvió a pasar Y ya les voy a mostrar Lo que volvió a pasar Cuando encargan Y muchas de ustedes Me han dicho Lo mismo Greta No yo no encargo Con nada Porque todo llega Destruido Pues si Tienen toda la razón Amigos Toda la razón Bueno Tiene aquí Para colgar Tiene esta partecita Aquí para colgar Está súper linda Pero también La pueden poner así Y adentro Una vela bien grande Por ejemplo Esta que es bien grande Esta que es bien grande La pudieron poner aquí Bueno Muchas ideas Síganme por Instagram Que les estoy compartiendo Muchas ideas De decoración También por allá Recuerden también Mi canal de decoración Por supuesto Y también por aquí Yo siempre les muestro Les trato de compartir Lo más que pueda Amigas Dentro que me dé el tiempo Porque ya les digo Ayer que salimos Que nos divertimos tanto Que disfrutamos con los niños Museo de arte Amigas Cuando nosotros Llevamos por la tarde Que estaba para colmo Lloviendo Llovió muchísimo Amigas Yo tenía un calzado Cuando yo hice Así que me bañé Y ya Y que estaba Me senté Y dijimos Bañara Termino compartiéndole En las casitas A la mía Porque sabía Que tenía Todas estas decoraciones Aquí para compartir Y vean Este está precioso Díganme Que les parece Bueno Siguiendo La misma onda Compré Este otro Este es de 5 Amigas Este detalle Lo veo Súper lindo Vean Igual fresco Bonito Están más económicos De otro que compré Que se los enseñé En una compra Pero en mi canal principal 5 dólares Y vean Que bonito se ve Vean Que detalle Tan bonito O sea A mi me encantó Me estarán diciendo Es igualmente Igual de estudio McGee Por Target Esto es simple Este si es plástico Este es plástico Y ahora Les voy a enseñar Ya Esto fue lo que me llegó Que está bien Esto es una maravilla Y me estarán diciendo Que piensan De este cuadro Es precioso Ahora les voy a enseñar La pieza Que realmente Buscaba Yo creo que más Que el cuadro Que este cuadro La buscaba mucho más Y les voy a enseñar Después al final La que llegó rota Pero vean esto Amigas Vean esto Es más chiquita Es como esta Ay espérense Espérense Que esto debe pesar Su buena cantidad Libra Como 5 O 10 libras Porque esto pesa Este es como De mármol Tengo que ver Si es mármol 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 Tengo que ver Si es mármol Mármol Pero aquí no lo dice Abajo no lo dice Nada más que se limpia Con una toalla Pero no dice Que sea de mármol De abajo Dice que el origen Es de la India Pero voy a buscar Porque miren Si parece Pero tengo que buscar De que está hecho Tengo que buscar De que está hecho esto Pero amigas Que belleza Vean para acá Que preciosura Que objeto Más hermoso Hecho Y este si lo busqué Es igual Es un bol Es lo mismo Pero este es de mármol Y este es de madera de mango Espérense Que pesa muchísimo Es de madera de mango Que este por supuesto Es bien grande Es una pieza Ya le digo Se ve lindo Es una mesa Nada más pones El objeto en el medio Porque es lo que les digo Se están usando Muchas de estas decoraciones Este por ejemplo Solamente puesta No tiene que ser Un objeto dorado Amigas Para que se vea Como que es lujoso No sé si me están entendiendo Si no Son estos objetos decorativos Que cuando tú lo pones En una decoración Se ve La decoración Como muy elegante Se ve que no es económica La decoración No sé si me están entendiendo Bueno Vean lindísimo Me encantó Este de Estudio Maggi Portar 25 dólares 25 dólares Ya les he dicho Los precios Las cosas 25 dólares Y Ah no le dije De este El de mango De madera De mango No de mango De madera mango No le dije Preso Porque es que No lo sé Pero pienso Que no más de 30 No más de 30 Porque yo lo compré Todo bien económico Este 25 Y vean Lo que me llegó Roto Nuevamente Me deseo Ponerlo encima De este Porque tengo la caja A ver Vean Esta es la caja Esta es la caja Que es de tarde Que me llegó roto Esto que había pedido Es que yo no sé Si se lo puedo hasta sacar Pero ese creo Que lo voy a coger Y se lo voy a enseñar Aquí Porque Sí Es mejor Porque No sé si puedan ver Vean Vean Lo ven Se me caen Pero bueno Ahí pudieron ver Todo llegó roto Eso que pedí Es como Amiga Es como Como un bowl Como un bowl Que tiene como Gras Como hierbita Y llegó Completamente roto No lo quiero Ni mover Ni nada Para sí mismo Ya le tiré una foto Lo ven ahí Nuevamente Nuevamente Roto Vean Aquí lo pueden ver bien Todo roto Vean Todo eso Está roto Llegó roto Completamente Todo ahí Está bien 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 Roto Y bueno Nuevamente pasó Nuevamente Y sí amigas Dos veces Encargado en tanque Porque yo nunca había pedido Nada online En tanque Dos veces pedí online Y de las dos veces Dos objetos rotos Menos mal que esta Llegó perfecta Porque esta yo sí La quería Bueno la vela También la quería Pero bueno Esta llegó perfecta Amigas Voy a estar terminando Hasta aquí Este vlog Y amigas Ahora vamos a esperar Que llegue lo de la camita Para ver que les puedo compartir No sé cuánto les he grabado Pero Si vienen con todo lo de la cama Por supuesto que se lo voy a estar compartiendo Están armando ahí la cama Están armando la cama Y le están armando ya Están armando la camita ahí Y está llegando la cama Miren, aquí está todo Lo de la cama Están poniéndolo todo Yegi, ¿estás feliz por tu cama? Dime, ¿estás feliz? Ay, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido todo lo de la capita? Ya lo terminaron de armar Hay tremenda reguera en el cuarto Y creo que en el próximo vlog Es que ya les voy a estar mostrando bien Ya cómo está Cómo es que quedó Todo porque Hay tremendo reguero ahora mismo A mí es tremendo reguero Estoy esperando que lleguen ya De las clases de natación Para que mi esposo también me ayude Porque hay que poner todo eso Hay un buen reguero Todo está por donde quiera Imagínense los juguetes La cama más pequeña Todo Se los voy a estar mostrando ya bien, bien, bien En el próximo vlog Es que les voy a mostrar ya la cama completa Todas las cositas en el próximo vlog Pero ya llegó Ya está aquí Ya la armaron Estamos súper felices Y bueno, voy a terminar el vlog hasta acá, amigas Espero que les haya gustado Todas las compritas de decoración Que compré nuevas Que hayan sabido los precios Este está en 5 Es una buena oferta Aunque este sea plástico Pero es una buena oferta Económica y bonita y primaveral Se ve hermosa, amigas Se ve hermosa, amigas Espero que también la salida que tuvimos Porque nos divertimos cantidad Nunca habíamos ido a Italy Al lugar este como de comida Italiana, todo Lo hay en Las Vegas Quiero decirle que si vives en Las Vegas Aprovecha que en Las Vegas también hay No sé si en New York Hay en varios lugares del país Pero lo hay aquí En esta zona de nosotros Y bueno, pudimos ir Pudimos comer Fuimos al cine con los niños La pasamos genial Fuimos al Museo de Arte De San José Que siempre les he dicho Que la ciudad que tenemos más cercana Porque aquí los gatos Es más chiquitos Nos divertimos muchísimo Hoy, bueno Mostrándoles estas decoraciones La cama Que ya A ver si se terminan Todo con los colchones Recuerden también Los colchones Todo Y bueno Lo que queda es acomodar bien Esa para ya poderles mostrar Aunque sea sin ninguna decoración El próximo vlog Yo no voy a estar decorando El cuarto, amigas Solamente les voy a mostrar Ya todo como quedó Para que lo vean bien Que si el vlog les ha gustado Pasaron un momentico divertido Con nosotros Les gustó lo que les comenté La decoración Les gustó el paseíto Recuerden apoyarme Con su like Y suscribiéndose al canal Les envío miles de besos Nos vemos En otro vlog Y feliz martes para todas Porque este vlog Debo subirlo en martes Feliz martes, amigas